muy buenas a todos chicos que hay segabilán bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que las variedades está el gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal y bueno chicos el vídeo de hoy es un vídeo pues bueno tranquilo que quiero hablar de unas cuantas cosillas que seguro que os interesarán y quiero hacerles al final del vídeo una pregunta que me gustaría que contestase no y bueno quería comentarles unas cuantas cosillas y sobre todo informados un poco de las series del canal antes de nada quería deciros que os ha parecido lo que es mi vuelta a youtube si os ha gustado si pensáis que ha merecido la pena el descansito que me pegué de una semana y media después de un año y medio durísimo sin parar de subir vídeos y bueno que os ha parecido como me habéis visto en mi vuelta si pensáis que estoy muchísimo mejor se ha merecido la pena los cambios que he hecho para el canal se ha merecido la pena que me pegué un descanso para volver con muchísimas ganas motivado y a tope si os gusta lo que estoy subiendo de momento y espero que si no pero que sí porque he estado preparando montones de cosas durante ese descanso para bueno para que aunque haya clases pues estamos aquí a tope como siempre y deciros que bueno con los noches reyes y que espero que os traigan muchísimas cosas los reyes magos que la merecéis que soy muy buena gente y os portáis genial conmigo y seguro que con los demás también nos merecéis lo mejor de este mundo y bueno comentaros que bueno que descansito que me peguéis ya sabéis que estaba un poquito agobiado por tanto trabajo tanto y quité pegame el estancito para la gente que no lo sepa y otra cosa que él puede ser simplemente que piensa parecido pues esto me voy está y me gustaría que lo comentara y también quería hablar sobre la serie del canal no más o menos por ejemplo como el nacional de bengou y pokemon saphiro a ispa quería hablaros que todavía no tengo nada grabado no tengo nada así que no sé si mañana puede subir algo si puedo hacer algo ahora o lo voy a intentar claro porque que ahora está la cara de gata estamos en fiestas y quieras y queráis o no quiero disfrutar no de ella con la gente que quiero y entonces pues no se va a tener tiempo que la había estado con kim no ha con capitán todo al día dísimo luego los fines de semana tengo que hacer un montón de cosas entre directos y todo eso y que no ha dormido mucho pues pasa factura pasa factura pero prontito estaremos con pokémon y con los demás y decirles esto más informados porque de la que mucha gente me ha preguntado pues bueno quiero contestar luego sobre una suma de bengou striker pues me gustaría deciros que bueno que como siempre si no lo traigo el viernes le traigo el sábado lo más seguro es que sea el sábado vale es cuando más gente lo puede ver más gente puede disfrutar de él y creo que sí que el sábado es un buen día por último preguntaros que bueno que ya sabe cuál está mi propósito y mi propósito de año nuevo y es que quiero llegar a siete mil diez mil suscriptores con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y haciendo vídeos que merezcan la pena ver hasta el final la verdad es que yo pensé que no pienso muchísimo en vosotros cada vez que quiera hacer algo lo hago pensando en vosotros y simplemente la verdad es que creo que si sigo así tal y como estaba haciendo las cosas hasta ahora me va a ir muy bien simplemente desde mi punto de vista haciendo vídeos informativos bien los blogs super interesantes con muy buena visita el desplegante super bien super interesante también están obteniendo muy 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 buena visita con muchísimos likes y la verdad es que estoy muy contento no como lleva del canal hasta ahora y yo creo que voy a ir a muchísimo más porque es a lo que aspiro no aspiro a ser de lo mejor de lo mejor que podáis tener en vuestros en youtube en vuestros días y simplemente quería deciros que que nota me dais que nota que que nota del 1 al 10 que nota me dais que os gustaría qué cosas os gustaría que mejorara y cuáles son cuáles pensáis que son mis metas hasta dónde me veis capaz de llegar hasta dónde creéis que puedo llegar que queréis donde queréis que llegue proponerme cosas me gustaría que si queréis que mejore algo intentaré mejorarlo y queréis que está en lo intento mejorar el micrófono no vale vale porque ya ya no comprar uno nuevo vale así que no os preocupéis porque mucha gente se ha quejado de ello normal lo que pasa es que no me había dado cuenta y bueno sólo quería comentaros eso que que nota me dais en youtube todo lo que lleváis hasta ahora desde que lleváis aquí conmigo cuál es la nota que me dais que queréis que haga en un futuro que si siga así con muchísimos gameplays que si os gustaría que subiera más cosas de una cosa o más cosas de otra ya sabéis que bueno que mi canal es muchísima variedad no puedo subir una cosa solo porque no puedo o subo cinco cosas a la vez o no subo nada las cosas como son yo creo que la variedad está el trunfo no en la variedad es porque si a una persona no le gusta una cosa va a tener otra y si no le gusta esa otra tendrá otra y al fin y al cabo una de esas le tiene que gustar si al fin y al cabo una persona no está inscribita a mi canal por Inazuma Eleven a lo mejor está inscribita por los gameplays de Nintendo como Capitan Toast y Super Mario 3D World o a lo mejor está inscribita por Kingdom Hard y no le gusta Inazuma o no le gusta Kingdom Hard y está inscribita por Inazuma cosas así no ahí está el truquillo y bueno gente deciros que mis propósitos ya de nuevo son esos que cuáles son dónde me vais capaz de llegar y cuál es la nota que miráis y qué os gustaría que mejorara bueno este simplemente ha sido un blog informativo de 2015 pues primero que hago informando un poco la situación y quería pues comentar esto es lo que nos he comentado en este tiempo ¿vale? ya que bueno tenía muchísimas ganas de ponerme aquí junto a la cámara y hablaros de unas cuantas cosillas y deciros que bueno para la gente que me ha preguntado sobre la banda sonora me he creado un canal secundario que lo vais a tener en canales recomendados y allí tengo toda la banda sonora de Kingdom Hard así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo que si tenéis que me gustaría que contestarais a mis preguntas y que nos vemos en más vídeos gente un placer estar aquí con ustedes y que traigan muchísimas cosas de Reyes hasta la próxima chao ¡Gracias!